¿Qué tranza banda? El día de hoy te traigo una increíble recopilación con más de 50 juegos para tu dispositivo Android compatibles con mandos, controles, gamepads o como tú lo conozcas. Si tienes un mando es hora de sacarlo del cajón porque con estos 50 juegos de seguro vas a sacar el máximo provecho a tus mandos. Todos tus juegos fueron probados por mí con el increíble GameSir X2 Pro. De igual manera si quieres adquirir este dispositivo te dejo el link de compra en los comentarios. La mayoría de juegos tienen soporte completo a gamepads, aunque puede que exista algún título que ocupes también de utilizar el touch por lo menos un poco. Y antes de empezar con este laptop estoy regalando 5 accesos totalmente gratis a mis canales premium en Telegram. Solo tienes que darle like a este video, suscribirte si tú aún no lo has hecho y lo más importante, comentar, yo quiero un acceso en los comentarios. Estaré dando los resultados en vivo el 31 de agosto. ¿Qué esperas para participar y obtener un acceso totalmente gratis y de por vida a uno de mis canales premium? Y tú eliges cuáles de ti quieres. Ahora sí, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!